Aquí vamos bajando el número Aquí en Aswa ¿Yan qué cambio pusiste ahí? Primera sencilla Primera sencilla Ahora lo que por lo regular Ahí podemos decir que vamos en cesta, ¿verdad? En cesta En cesta ¿Tú le vas topando el freno a ellos? Sí ¿Tú le vas topando el freno a ellos? ¿Tú le vas topando el freno a ellos? Se va a conseguirlo Pero es que por la revolución Como hemos dicho, mi gente, con el cambio correcto Con el cambio correcto No hay que calentar freno ¿verdad? ¡Losráits! Continúa ¿Tú le vas topando? Loco ¡Gracias! Tome Querida Interfección En Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video